Hoy he despertao, acariciando la noticia de que tu no volveras desorientao Dando vueltas en mi cama pensando si me amas, yo que te amao Como nadie, como loco, amor, es como el mío, pocos hay Tu hermoso le ha obrochao porque te has marchao Y hoy desperté en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama En donde se amé, eso me pone down, down, down Si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami yo me pongo down, down Y hoy I'm dying for your love, down, I can't handle anymore, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, creo that makes me feel so down So down, that makes me feel so down Estoy orientao, en llanto desperté, acariciando la noticia de no tenerla usted Entiéndame, nosotros también lloran, y más cuando se va la persona que más adora Estoy en bajada, aun ya no tengo ni palabra, pensando en ti, dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía, de pensar en ti y no que mañana hay día Estoy muriendo, sufriendo, yo te hago entender, este acuerdo te lo juro quise defender Pero todo falló, en todos los intentos, no aguanto la agonía y este cumplimiento Down, si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, mami yo me pongo down, down Y hoy I'm dying for your love, down, I can't handle anymore, down Si no tengo tu querer, si no tengo de tu amor, creo that makes me feel so down Girl, can't you see, que yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mi, oh baby Girl, can't you see, que yo no puedo vivir sin ti, and my life is going down Porque no te tengo a ti, porque no estás junto a mi, oh baby You make me feel so down, oh yeah Hoy me he despertado, acariciando la noticia de que tú no volverás desorientado Dando vueltas en mi cama, apostando si me amas yo, que te amado Como nadie, como un loco, amor, es como el mío, como está ahí Duermo soleado, yo chao, porque te has marchao Y hoy desperté, en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama En donde se amé, hey, eso me pone down, down You make me feel so down, oh yeah La Kimi, que guay Master Beast Mambo Kings Mambo Kings Peina Record Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings